No lo he dado a ese No, 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 no GoPro para vivir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no GoPro para vivir A ver si sobrevives A ver, una boca A ver si sobrevives A ver si sobrevives A ver si sobrevives A ver si sobrevives No, 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 no A ver si sobrevives 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 Dani, Dani, Dani A ver si sobrevives 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 Gracias.